Llegó el momento de saber si Venezuela hace historia en convertirse en la octava Miss Universo o si República Dominicana alcanza su nueva corona o si es Estados Unidos. Aquí están las tres. Las tres están en mi lista que está acá de mis favoritas a este concurso. ¿Están listos? Ok, vamos a ver un segundo. Déjenme poner luz acá para que vean esto bien, ya va. Perdón, voy a poner luz aquí para que vean bien. A ver, ok. Aquí viene. Aquí está. Segunda finalista es... República Dominicana. Era la favorita de Ernesto. Estamos a punto de hacer historia. Estamos a punto de Venezuela de hacer historia, de tener a la octava reina o Estados Unidos conseguir su novena reina. Wow. 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 A mis compañeros de Telemundo les mando un beso y se den una labor impecable. Los quiero. Wow. Ok. Wow. Tengo el corazón. El corazón me palpita. Ay. Me palpita. O sea, yo esta mañana me levanté y dije que el día de hoy consideraba que Venezuela se merecía ganar la corona. Lo dije hoy. Hace tres días después del preliminar se lo había dado primero a Puerto Rico. Pero hoy amanecí y vi todo su desempeño y dije se lo merece Amanda. Vamos a ver. Aquí viene. Aquí viene. ¿Quién creen ustedes que va a ganar? ¿Quién creen? Díganme ahí. ¿Quién? ¿Quién? Wow. Estados Unidos. Wow. 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 Felicidades a Estados Unidos porque Estados Unidos es mi país. En este momento están mi país de nacimiento y mi país genético que es Venezuela. Quiero felicitar a Amanda que hizo un papel extraordinario en esta competencia. Nos dejó sumamente orgullosos a todos los venezolanos. Fue una mujer que nos representó con dignidad, con elegancia, con inteligencia, con sofisticación, con sofisticación. Yo creo que, yo creo que, bueno, felicidades a los Estados Unidos, desde luego, creo que ella hizo también una labor extraordinaria, pero creo que Amanda se merecía tener esa corona. Creo que estamos repitiendo hoy un momento agridulce como el que vivimos el año pasado cuando Paraguay, cuando Paraguay estuvo a punto de obtener la corona y fue Inda quien se la llevó. Y en esta ocasión, Venezuela, sé que está en este momento vibrando de emoción y de orgullo porque a pesar de que no se ganó la corona Amanda, Amanda se merecía esa corona. Bueno, yo esta mañana me levanté y se lo dije a Ernesto, estoy viendo a Amanda, estoy viendo a Amanda, estoy viendo a Amanda y Amanda es la reina del universo, es la reina del universo. Y fue, bueno, déjame bajarle ya el volumen a esto. Oye, inclusive, qué maravilla, el año que viene el Miss Universo es en El Salvador. Ernesto, el año que viene nos vamos a El Salvador a vez de Miss Universo. ¿Qué les parece? Bueno, ya va, déjenme ya quitar esto acá, poner esto para acá y les voy a sacar la lista. Un segundo acá, paciencia. Quiero leer sus comentarios, qué opinan de la ganadora. Quiero saber si les gustó la selección del jurado. Déjenme apagar acá un segundo. Un momento, un momento. Qué pena y qué coraje tengo. Me escriben por aquí algunas. Bueno, sí, pero así es esto. Dice aquí, vamos Amanda, vamos, Carinele Hernández. Está llorando María González. En este momento toda Venezuela está llorando el que no haya ganado Amanda. Pero más que lamentarnos de que no haya ganado Amanda, yo creo que lo que tenemos es que sentirnos orgullosos de que Venezuela estuvo tan bien representada en un concurso y en esta plataforma internacional que lo ven en todas partes del mundo. Esta es una niña que representa lo que todos los que somos venezolanos, que amamos nuestro país, queremos que se sepa de nuestro país en el mundo. No solamente las mujeres venezolanas son bellas, sino que también son inteligentes. Yo, desde que conocí a Amanda, que tuve el honor y el privilegio de entrevistarla en Telemundo, que lamentablemente esa entrevista nunca pudo salir al aire porque ya yo me fui de Telemundo antes de que pudiera salir. Ernesto, espérate, ven que vamos a El Salvador el año que viene. Ven, yo sé, ven a... Ernesto me viene a consolar. No crees. Ernesto me viene a consolar. Bueno, pero tampoco, tampoco... Me encanta Venezuela. Claro, para mí fue la más bella y la más reina. República Dominicana y Venezuela. Sí, pero bueno, pero tienes que estar orgulloso de que el año que viene, El Salvador, tu país, va a ser el anfitrión del Mijuniverso. Muy político. Así que nos vamos para allá, nos vamos para allá. Sí, 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 sí. Qué tal la sorpresa. Lo de esto, eso. No, qué increíble. El presidente sale, sí, sí. Pero bueno, qué maravilla. Mira, son cosas buenas. Mucho turismo a El Salvador, me encanta. Son cosas buenas, son cosas buenas para nuestra región. Que traiga economía a mi país. Claro. Y no solamente eso, es darle a conocer al mundo entero. Pero igual estoy de duelo con... Con Venezuela. Con Estados Unidos, pero mis Estados Unidos a mí no me gustaron. Bueno, parecía la mamá de los dominicanos. A mi gusto, perdón. Y Ernesto, y Ernesto. ¿Alguien le puede dar Ernesto un poquito de tiramisú, por favor? Algo que le endulce. Esa... Todos los comentarios de Ernesto son de Ernesto. No tienen nada que ver. Yo quiero felicitar a los Estados Unidos, de todo corazón, porque yo soy ciudadano de los Estados Unidos. Este ha sido mi país por 32 años. Y para mí un triunfo de Estados Unidos es un triunfo también para mí. Yo lo tengo que ver así y tengo que ser completamente honesto. Ahora, si me preguntas qué candidata entre Estados Unidos y Venezuela me gustaba más. Me gustaba más la de Venezuela. Me parecía que era una mujer elegante, sofisticada, simpática, acogedora, próxima. Cuando salió en esa última pasarela que estaban cantando I'm Every Woman, ella decidió ya en ese momento disfrutarse del concurso. Ya no había más nada que jugar. Entonces salió, bailó, se disfrutó. Es una niña verdaderamente admirable. Y es una niña que se merecía la corona. Ahora, yo quiero saber qué opinan ustedes. ¿Debió ganar Estados Unidos o debió ganar Venezuela? Quiero leer sus comentarios. Dice aquí Carolina Maldonado que las tres son elegantes. Patricia Álvarez dice que USA Always. Dice Kathy Jacqueline que US es la mejor. Dice aquí Janice Velázquez. Puerto Rico contestó espectacular y lució bella y segura. Y Wentz Juárez dice era mejor la de Venezuela mil veces. Recuérdense, Ernesto dice que I agree. Recuérdense ustedes que estos concursos hay un panel de jurado que es el que se dedica a tomar la decisión. En este caso, yo les quiero preguntar a ustedes. ¿A ustedes les parece correcto que el grupo de jueces que evalúan a las candidatas sean solamente mujeres? Yo les voy a dar mi opinión muy sincera. A mí me parece que eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque de cierta forma es discriminar en contra de los hombres también. Yo entiendo que todo este tema del empoderamiento, ¿verdad? De que bueno, vamos a empoderar a las mujeres. Y lo aplaudo, pero los hombres no tienen por qué tener excluidos de evaluar o de ver la belleza, simpatía, inteligencia, carisma de una mujer. Entonces, yo creo que quizás si hubieran hombres en el jurado, la evaluación fuera un poco más ecuánime. Porque voy a decir algo que va a sonar quizás controversial. Y ustedes saben que yo soy muy sincero y que yo no les digo a ustedes mentiras. Pero las peores críticas que hay para las mujeres siempre vienen de las mujeres. Eso es un tema muy complicado. Yo aplaudo el empoderamiento femenino. Me parece que es algo que es, pero sumamente importante. Pero siempre que a mí estoy con una mujer, por regla general, me habla mal o critica a otra mujer. No a los hombres. Entonces, yo creo que para ser justos deberíamos revaluar. Cuando hicieron la pregunta esa de que, bueno, ¿qué harías tú para cambiar el concurso? Yo incluiría a los hombres. Yo pensé que alguno de las tres iba a decir, yo creo que deberíamos darle entrada a los hombres para que evaluaran. Para mí fue una gran sorpresa, y no sé para ustedes, el hecho de que tanto Perú como Colombia no quedaran en el cuadro de las cinco. Yo me quedé, bueno, yo y mi familia que estábamos aquí reunidos en casa viéndolo, cuando Perú y Colombia no pasaron a la siguiente ronda, nos quedamos fritos. Ahora, tengo que reconocer que la naturalidad de Curacao fue increíble, increíble. Y Amanda, dúdame, la señorita Miss Venezuela, fue pasando, fue pasando y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo. Bueno, el vestido fue, el vestido de Amanda fue punto de conversación aquí en mi casa. Yo les quiero preguntar a ustedes si les gustó el vestido de Miss Venezuela o no. A mí sí me gustó el vestido, porque me pareció que era un vestido que no lo habíamos visto anteriormente en una reina venezolana. Era un vestido multicolor. Generalmente las reinas suelen llevar un vestido unicolor, y yo creo que el vestido, como ella es diseñadora de modas, creo que al fin y al cabo era un reflejo de su imagen, un reflejo que la representa a ella, que tiene un punto de vista distinto del resto de las misas. Ella se quiso destacar de, vamos a decir, de las misas que estamos acostumbrados. Sin embargo, estando aquí en casa, yo la veía y yo decía, y es mi opinión muy particular, de todas las candidatas, es la más elegante. La venezolana es la que tiene la mayor pose. Dominicana lo manejó muy bien, la pasarela, con gran garbo. Pero me pasaba algo con República Dominicana, que era que no cambiaba su expresión facial. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Mantenía siempre la misma expresión facial, y no, no, por momentos la encontraba como que estaba estática. Que yo decía, que niña más bella, pero deberías jugar un poco más con la picardía. Cosa que Amanda lo hizo muy bien. Amanda fue muy pícara. En momentos daba miradas, daba sonrisas, daba ángulos. Se conoce muy bien sus ángulos. Mis Estados Unidos, quizá dio la mejor respuesta. De la última pregunta. Y eso, eso es un tema de conversación, porque esa pregunta es muy tricky. Porque como me decía mi hermano, que estábamos aquí, yo me decía, pero es que esa pregunta, o sea, es una pregunta sin base. O sea, es una pregunta que, o sea, es una pregunta que se la, se les está poniendo una pregunta a las mises, para que respondan algo vago. Porque no pueden responder algo verdaderamente en concreto. Y mucho menos en ese momento que están paradas ahí. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo vas a ser tú si llegas a ser reina para que entonces esta nueva organización del misuniverso sea empoderadora y no sé qué cosa? ¿Qué haces? Hablar, bueno, sí, de que creas en ti misma, de que los valores, pero no es algo en concreto. A mí una de las preguntas que más me gustó fue la pregunta que le hizo una de las del jurado. Que la pregunta era, si tuvieras la oportunidad de sentarte con el presidente de tu país, ¿de qué hablaras? Esa es una pregunta que te enfrenta con una situación que puede ser real, ¿sabes? En cambio, en cambio, yo veo que, yo veo que hay preguntas, hay preguntas que ayudan y hay preguntas que no ayudan. Ahora, la Miss República Dominicana, el vestido que a mí más me gustó, que eso se lo tengo que compartir a ustedes, el vestido de todas las 16 que pasaron, el que más me gustó el vestido de gala fue la de Miss Perú. Miss Perú parecía un trofeo de brillantes de Swarovski, no sé, era una cosa estelar. Y Miss Colombia, ese traje verde con aquellas esmeraldas, que es más representativo de Colombia que eso. ¡Wow! Yo me quedé muy sorprendido porque para mí una de las candidatas más fuertes era Colombia. Me sorprendió mucho que Puerto Rico no quedara entre las tres. Porque para mí Puerto Rico contestó extremadamente bien, contestó con inteligencia, con peso. A mí algo que me pasó, y a lo mejor yo lo estoy viendo con una perspectiva, quizás un poco, trato de quitarme la parte de lo venezolano y verlo con objetividad, pero cuando la de Estados Unidos estaba respondiendo la pregunta, y continuaba, y continuaba, y continuaba. Ojo, todo lo que decía tenía sentido y relación y era coherente, pero yo decía, cuando tú no puedes cerrar una idea, es porque estás running around in circles. O sea, estás dándole vuelta a algo y no logras llegar a algo concreto. La respuesta de Amanda a la pregunta final, en mi opinión, y no quiero que me vayan a tomar a mal lo que voy a decir, pero fue respuesta del concurso de belleza, ¿sabes? Que este concurso que está hecho para empoderar a las mujeres, porque siempre es que las mujeres, y yo soy diseñadora, y yo soy diseñadora de sueños, no te deja al final poner un ejemplo concreto, que fue lo que pasó quizás con la de Estados Unidos, que Estados Unidos sí habló un poco de las causas por las que ella aboga en su respuesta. Y al hablar de esto, creo que le da un poco más de peso. No necesariamente, bueno, quiero saber qué opinan ustedes, respóndanme aquí qué opinan ustedes con la elección de esta noche. ¿Les gusta que haya ganado Estados Unidos? Dice aquí, la República Dominicana está demasiado seria, dice Nandi Mente. Estoy de acuerdo, Miss Estados Unidos no se creía que ella era la ganadora. Aquí dice Esther Sandoval. Ronald, completamente de acuerdo. Las más bellas para ganar el concurso eran Perú, Venezuela, Colombia, Portugal y Puerto Rico. Esas mujeres me quedaban muy felices, merecían ganar cualquiera de ellas, en mi opinión. Puerto Rico no entró, ¿para qué? No que le hiciera competencia a las otras dos. No, es que Puerto Rico, yo lo dije, miren, el miércoles por la noche que fue la preliminar, el jueves yo amanezco y hago un en vivo aquí y me planto con ustedes, les doy mi lista. Es más, aquí la tengo. Mi lista. Es más, les voy a repasar mi lista. A mí me han mandado 449 estrellas. Les voy a repasar mi lista. Aquí estaba, de Miss Top, Miss Perú, Filipinas, Colombia, Italia, Puerto Rico, Sudáfrica, Tailandia, Estados Unidos, Venezuela, Vietnam, República Dominicana, Islandia, Curacao y México. O sea, inclusive, es más, miren, aquí está, Curacao, Curacao. Las 5 top, yo pensé que había hablado de las 4, porque estas 5 eran las como N. Las 5 top, yo las había escogido. Me peleé con Italia, me peleé con Filipinas, me peleé con Tailandia y me peleé con Vietnam. De las top 10. Pero todas las demás estaban. De hecho, las 3 que estaban, aquí está, República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela. Las tenía. Las tenía porque eran mujeres que se habían destacado durante el desempeño de la preliminar y se veían extraordinariamente bien. Yo estoy contento por los Estados Unidos. Estados Unidos obtiene su novena corona del Miss Universo. Estoy triste por Venezuela, por mi país, porque tuvimos la oportunidad, la pudimos sentir, la pudimos palpar, la pudimos sentir casi casi que en la cabeza. Esa niña se la merecía, ¿sabes? Dice aquí Milagros Rodríguez. Esto es un fraude, en todo es un fraude. Dice aquí Brenda Campos. No, no, no. Ella no es bella bonita, pero no bella. Mejor Venezuela o República Dominicana. República Dominicana era la ganadora, concisa. Ella habló, bueno, lo que estábamos hablando, la respuesta de República Dominicana fue concreta, concisa, el grano y con peso. No entiendo. Dice aquí Cintia Díaz del Valle. Venezuela debió ser la ganadora. Y dice aquí María Teresa Flores. Yo pensé que Colombia podría quedar entre las 5. Yo también. Bueno, entre las 5 no, hasta ser la ganadora. Pero bueno, nada, yo lo que les invito a ustedes es, primero que me dejan aquí su comentario de quién creen ustedes que debía haber ganado el Miss Universo. Número 2, que le des like a este video. Y número 3, que compartas este video con tus amistades para que todo el mundo opine acerca del Miss Universo. Les voy a decir una cosa. Ok, aquí adelante. Nosotros tenemos que ir al Salvador. Y número 4, que vengan al Salvador para el 72 Miss Universo. Sí, nosotros tenemos que ir a Salvador en estos días porque estamos haciendo la nueva colección de Ronda Figueroa. La nueva colección de Ronda Figueroa ya se está haciendo en El Salvador y tenemos que viajar en un par de semanas a El Salvador. Así que vamos a estar felices de estar en el país que va a ser anfitrión. De hecho, hay ofertas. Tienen que venir en El Salvador, un país bellísimo. Hay ofertas. Las mejores playas, volcanes. Así es, pero déjame decirles que aprovechen. Aprovechen de entrar a rodnerfigueroa.com porque tengo ofertas en mi colección de ropa de hasta un 75% de descuento. Así que aprovechen de entrar, busquen esas ofertas, cómprenlas porque esa ropa es hecha a mano en El Salvador, que es el país anfitrión del Miss Universo. Y además, nuestro café Cinco Gotas, que también lo pueden encontrar en 5gotas.com, es café que está cosechado en el volcán Santa Ana, en El Salvador. Así que si ustedes quieren ir probando El Salvador antes de llegar al Miss Universo, claro, entren y busquen. El Salvador, fíjate. Claro, no, 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 no. El país adoptado. Así es, ese es mi tercer país. Ustedes saben que es Venezuela, Estados Unidos y El Salvador. Así que estoy feliz de que vamos a estar, a ese sí vamos. Obviamente. Y vamos a estar ahí transmitiendo en vivo por aquí, por mis redes sociales acerca de la ganadora. Bueno, les mando un beso enorme. Dice aquí, tú no pusiste en tus días a la dominicana. No, caridad, no la puse. La puse yo, la puse yo. No, es que le estoy viendo. No la puse entre las 10, la había puesto en mis comodines. Aquí está la lista de las 10 que yo había puesto. Y aquí abajo, si puedes ver, República Dominicana estaba entre mis comodines. ¿De quién? República Dominicana. Entre las 5, entre las 5 que no estaba en mis 10. Así que no vengas a estar poniendo en mi boca palabras que no sé. Entre las 10 no las puse, pero entre las 15 sí. Sí, 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 sí. Que la gente se toma, esto es muy a pecho. La gente se pone esto muy, 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 muy a pecho. Es muy personal. Mira, para entregarle la corona a USA, era mi vice preferible República Dominicana. Puerto Rico debió haber entrado. A Venezuela. Dice aquí, Ángel Hernández, apoyen a Ronder con su ropa. Gracias. Dice aquí, María Estrella López. Puerto Rico debió ganar y México por lo menos en las top 16. Y Ruth Moñoz dice, feliz que USA sea la ganadora. Puerto Rico era bellísima. Wow, bellísima. Ante.